Frente a este colegio electoral de Chennai, en el sureste de India, muchos votantes hacen cola en cuanto se abren las urnas. Son los primeros de los cerca de 968 millones de indios que están habilitados para votar. Estas elecciones podrían dar al actual primer ministro Narendra Modi un tercer mandato consecutivo. El líder del partido nacionalista hindú BPJ es el claro favorito. Frente a unos partidos de la oposición que tienen dificultades para organizarse, empezando por el principal partido opositor, Congreso Nacional, liderado por Raúl Gandhi. Ambos líderes son buenos, Raúl Gandhi también es bueno, pero el trabajo que ha hecho Modi no lo puede hacer nadie más. Narendra Modi goza de altos índices de popularidad en un país que se ha convertido en la quinta economía mundial en los últimos años. Sus oponentes, en cambio, denuncian la fuerte represión que sufre el país. Desde que el actual primer ministro asumió el cargo, India ha caído 21 puestos en la clasificación de libertad de prensa de reporteros sin fronteras. Pero para muchos electores esto no importa. Estas elecciones son realmente sobre una cosa. Se trata de Modi, Modi, Modi y señor Modi. Con él liderando el partido, con la actual popularidad que tiene entre los ciudadanos de India, él es el tema. Él es el tema y la mayoría de los votantes parecen aprobarlo. Estas elecciones son fuera de lo común. Más de un millón de colegios electorales estarán abiertos en todo el país. La votación durará seis semanas y se prevé que los resultados sean publicados el 4 de junio.